Al cumplirse 95 años de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional, la Defensoría del Pueblo expresa su saludo a los pobladores de Tacna en esa fecha conmemorativa que el Perú entero celebra con hondo fervor. Los casi 50 años del denominado cautiverio marcaron a Tacna y a sus pobladores con heroísmo en su afán de mantener su lealtad a la patria. Este asiago periodo estuvo marcado por persecuciones, deportaciones, desapariciones y asesinatos de patriotas tacneños, muchos de ellos anónimos. Hoy recordemos la gran gesta patriótica de las Tenia Rejas, Federico y José María Barreto, Roberto Frey de Arias, Rómulo Cuneo Vidal, Modesto Molina, entre otros, preclaros hijos de Tacna que procuraron mantener ese fuego sagrado que significaba ser peruano. Tacna constituye un ejemplo de peruanidad y patriotismo para las nuevas generaciones, para que actúen siempre teniendo presente a la patria. En Tacna no termina el Perú, en Tacna empieza la patria. Amor con mis caricias y promesas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!